Este cuadrante tiene como objetivo brindar mayor seguridad para las personas que realizan actividad física en bicicleta y caminando, además de promover un corredor de seguridad. Se vienen realizando unas actividades de acompañamiento a los deportistas y personas que salen con sus familias a caminar, una consolidación en el tema de seguridad. Es importante resaltar que tenemos en este momento unidades de policía y motocicleta que vienen haciendo un acompañamiento a los ciclistas, también por parte de las unidades de carabineros con las montadas, policías montadas, han venido haciendo una actividad de integración con la comunidad. Próximamente también se van a traer unas bicicletas para hacer un acompañamiento continuo y tener más comunicación por parte de los deportistas. Es importante resaltar que este sitio se ha consolidado por parte de grandes deportistas de la Sub-26, donde tenemos a un ciclista muy importante como Carlos Monroy, que ha hecho una actividad muy importante y donde también tuvimos la visita de personas que vinieron de España a hacer una actividad por esta ruta del Picacho. El acompañamiento de los deportistas por parte de las autoridades será de lunes a domingo. Totalmente, todos los días, desde el lunes a domingo, constantemente tenemos patrullas acá para el acompañamiento porque hay diferentes personas que madrugan mucho, que lo hacen en la tarde, que lo hacen en la mañana, entonces tenemos un acompañamiento y concentramos una zona de seguridad como ruta. Las autoridades ya han instaurado pendones en este corredor con el número telefónico del cuadrante para que los deportistas informen cualquier actividad sospechosa. Sí, sobre todo a la ruta se ha dado un número muy importante del 123 y también la línea efectiva, el nuevo teléfono que tenemos, donde las personas, cualquier situación sospechosa que vean, alguna persona que les genera alguna duda pueden llamar y nosotros inmediatamente estaremos para atenderlos. Se estima que entre los días martes y jueves suban al corregimiento del Picacho aproximadamente 2.000 deportistas.